Es un caos, un caos la verdad porque como está todo cortado, digamos la gente como que está agolpada porque todo el mundo sale en esta fecha a comprar las cosas y la verdad que se complica bastante. Tienen que tomar su tiempo para... Totalmente, o esperar otro momento para las refacciones que sean lógicas en donde transita toda la gente, pero no esta época, por favor, andamos los choques por todos lados. Muy mal eso, deberían haber previsto eso para hacerlo en otra época y que ya esté, si es que lo querían hacer, eso ya tenía que haber estado terminado y no seguir ahora.